¡Saca uno, saca uno! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Uno, saca uno, saca uno! ¡Sicruir! ¡Sicruir! ¡Suscríbete! 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 Adiós. ¡Quíte! ¡Búrreme! ¡Ya, avvame! ¡No! ¡Sal! ¡Sal! ¡Ahí nos viene! ¡Viva! 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 ¡Viva con el pinche mexicano! ¡Vamos, Miserio! ¡Viva! ¡Viva! "...Curri." ¡Aguavame, Farrota! ¡Viva! 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 ¡Aguavame, Farrota! ¡Gaza! ¡Gaza! ¡Ya, gaza! ¡Búrre! ¡Gaza! ¡Gaza! ¡Ya, va! ¡Gaza! ¡Búrre! ¡Gaza! ¡Búrre! ¡Duro, duro! ¡Misterio! 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 ¡Ay, hijo de mí! ¡Ay, hijo de mí! ¡Dónde te hice el mexicano! ¡Dónde te hice el mar! ¡Misterio! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Baja! ¡Gracias! 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 ¡Estén chalo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Dueve! ¡Diez! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Le doy la mano! ¡Sí! ¡Le doy la mano! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué madre que! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pafá! ¡Pafá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Ah! ¡Uy! ¡Cero! ¡Vamos! ¡Cero miedo! ¡Aaah! ¡Ya! 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 ¡Que putadito! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Okles! ¡Gracias! ¡Asá! ¡Aaah! ¡Vamos! 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 ¡Sí se puede! ¡Vamos a la fuerza en la mano! ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nove! ¡Diez! ¡Oce! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Fufe! ¡Ganadores! ¡Sin esta lucha de Midi, la ovación para la parquita y Midi, el misterio!